Tras las nuevas divergencias entre Venezuela y Estados Unidos, ambos gobiernos mantienen sus posiciones. Washington ordenó la salida de tres diplomáticos venezolanos, incluyendo el jefe de misión Calixto Ortega. Desde Venezuela, la postura es clara. Las relaciones amistosas no se reanudarán hasta que prevalezca el respeto por la autonomía del país suramericano. Esto no puede ser. El impasse detonado por la expulsión de diplomáticos estadounidenses de territorio venezolano se sostiene. Venezuela presentó un video con fotografías de tres funcionarios de la embajada en reunión con sectores de la derecha criolla y la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Kelly Keinerling, reconoció por su parte la velocidad de estas reuniones. Para el presidente Nicolás Maduro, esta es solo una de las medidas que ha tomado su gobierno ante las continuas arremetidas a la estabilidad del país suramericano desde el extranjero. Si no hubiéramos reaccionado, estuviéramos en este momento en el escenario planificado desde la Casa Blanca. Estuviéramos en el escenario de colapso. Estuviéramos sometidos a una guerra de confusión nacional tremenda. El manatario venezolano llamó a la población a estar alerta y no desestimar las denuncias sobre los complots contra la soberanía nacional que son orquestados en el seno de la Casa Blanca. Un imperio que conspira contra nosotros, no lo duden un segundo, compatriota. Y aquel hermano o hermana venezolana que a veces puedan dudar de que hay una conspiración contra este pueblo, contra esta patria de Bolívar que se ha vuelto a levantar, despierte a tiempo. Hay una conspiración permanente contra la estabilidad del país. Aunque el gobierno estadounidense asegura que evalúa próximas decisiones a tomar, el gobierno venezolano reafirma que sin respeto a la soberanía de su país, las relaciones cordiales y diplomáticas con Estados Unidos están suspendidas hasta un nuevo aviso.